¿Qué tal chicos? Soy Herier, bienvenidos a un nuevo episodio de Primeras Impresiones. Muchos ya conoceréis Cassette Beast. Salió hace un mes, si no me equivoco, 26 de abril. Salió el día de mi cumpleaños. Y he tardado, he tardado en traerlo. Estaba esperando que enviaran una clave. No me la enviaron el día que salió, ni poco después. Me la enviaron ayer, un mes después. No sé si por algo en especial, algún parche concreto. Quizá pone aquí DLC. Hay un DLC. No pienso comprarlo. A ver, me lo ha enviado en su momento. Vamos a probarlo. Es un juego estilo Pocket Monsters, o sea, rollo Pokémon, si no me equivoco. Vamos a darle caña. Llágalo para el caballero y cruza el reino rumbo a los bosques de Wirral, donde pocos lugares llamados por Dios u hombres de buena voluntad. Sergawan y el caballero verde, autor desconocido, siglo XIV. Ok. ¿Quién eres? Cas, se llama. Tu pronombre es el color favorito. Me gusta el verde, realmente. Este más. Color de la piel, el bueno, ¿no? Este. Peinado. Calvo, rastas, yo qué sé, tío. Cascado obrero. Ágalo, calvo. Color del pelo, calvo. Color del complemento del pelo, calvo también. Cara de mal humor, así como me encuentro hoy. De muy mal humor, tío. Mascarilla, pintura facial. Me da mal humor. El color de los ojos me da igual, todo lo demás da el caña. Me preocupo muy poco en los creadores de personajes. Me preocupo cero. O sea, me aburren. No puedo con ellos. Normalmente le doy random y pa'lante, ¿sabes? Creo que es una pérdida de tiempo. Playa de Villapuerto. ¿Puedo correr aquí? Ah, vale. Tengo un sprint y tengo una barra de energía estilo Breath of the Wild, ¿no? ¿Tenemos mapa o algo? Porque me está soltando en un punto. No sé si tengo que ir arriba, izquierda, derecha. No tengo ni idea. ¿Qué es eso? ¿Un cofre? El juego tiene críticas extremadamente positivas. Madera. Un recurso reciclado base que puede cambiarse. No me digas que esto va a tener grindeo. Saldar. Lo que iba a decir. Este juego tiene críticas extremadamente positivas en Steam. Unas mil y pico, si no me equivoco. Y en un mes es bastante notable para un juego indie. Es de Road Fury, por cierto. Esta compañía que a mí me encanta. Creo que son los que nos trajeron Dome Keeper, ¿verdad? Bueno, entre tantos otros, evidentemente. Esa es una llave. A ver si va a ser un poco Metroidvania. También. ¿Qué coño? La música está un poco alta. Más te vale no hacer movimientos bruscos. Los traficangrejos no se llaman bien con los desconocidos. Toma, le va a hacer falta. Oye, ¿puedo bajar la música? Antes de nada, ¿cuál es tu rollo? Mi rollo es querer bajar la música. Un segundo. Vale, mejor. Joder. Doy miedo, soy muy dulce. Pues doy miedo. Ya se nota. En este caso, coge esta. Contar ovejas. Me han dado Banshee. ¿Ah? Sube a la cinta de este monstruo de 5 estrellas para desbloquear más información. Habita desconocido. ¿Qué dice? El terrible plañir nocturno de los Banshee salvajes ha hecho que mucha gente crea que se trata de almas en pena, pero no es así. Los Banshees están vivitos y coleando. Lo que pasa es que les gusta quejarse de vez en cuando. ¿Quién no? Váeme como yo. Me tra... 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 ¿Cómo? Es rollo persona. No pasa nada. Respira. Apenas te voy a poner unos segundos a adaptarte. Somos nivel 5. Vale. Luchar, cambiar... A ver, cambiar. No tengo ninguna, ¿no? Objetos. Nada. Y me gusta la estética tan retro, ¿eh? El tema de los Walkman y las cintas. Muy de innoventero. Luchar sopapo. Oveja, bala. Oveja que va... Ah, es mi pasiva. La evasión de quien lo usa aumenta de forma pasiva en proporción con la vida que pierde. Sopapo. Vale. Ah, vale. También lo utilizo a ella. Escupitajo. Aumenta la evasión de quien lo usa. Probabilidad de invocar un alío temporal. No, voy a golpearle. Hostia, lo one-shoteado. What? Has obtenido a Benji. Vale. Otros objetos plásticos. No me has hecho nada mal, por cierto. ¿Cómo te llamas? Soy Kaylee. Encanta conocerte. Deberíamos hacer algo para que entres en calor. Te vas a congelar con el pijama ese. Vale. Cuando puedas, baja un poco el volumen. Y eso que en el menú de inicio puse la música en el 30%, creo. Y no veas lo alto que está. Mi cara ha enfadado constantemente. ¿Qué te parece? Un sitio curioso, ¿eh? ¿Qué sitio es este? Villapuerto. Tu nuevo hogar. ¿Mi hogar? Perdona. Esta parte no se me da muy bien. Nunca sé cómo dar la noticia. Estás atrapado aquí. Ah, vale. No me encuentro bien. What? Por fin te has despertado. Me da un buen sitio... ¿Cómo? Susto cuando has llegado borrando la puerta. Me tenías preocupada. Me acabas de conocer. ¿Cómo que preocupada? ¿De qué? No es nada grave. ¿Y esta música? ¿Y esta música tan... Life is Strange? Esto va a tener copyright, ¿verdad? Me va a cagar en todo. Transformarse por finales tiene un efecto muy intenso. Vale. Oye, la música me está volando mucho. El caso es que en Villapuerto había una casa disponible para ti, así que ahora estás tu casa. ¿Vale? ¿No se lo has dicho? Lo siento, Viria, pero... Estás en una isla que se llama Nueva Wirral. No está lo que se dice en la Tierra. ¿Cómo? Me tengo que no... Hostia, me quitas el temazo. Lo siento mucho. Los náufragos llevamos un segundo intentando volver a cada uno a su mundo. ¿Esto qué va a ser como Lost? ¿Están perdidos en otra realidad paralela? ¿Al final esto es un sueño? ¿Te las apañarás? Aquí en Villapuerto somos una piña. Nos ayudamos unos a otros. No está mal, créeme. Si obviamos los monstruos. A ver. Me voy a ir de patrulla. ¿Te vienes? Aprovecha para saludar a tus vecinos. No quiero. Te hemos buscado algo de ropa. A la moda tu era, no sé qué. Vale. Ya hablaremos, si quieres. Mi clínica está aquí cerca. Si necesitas que te des un vistazo, ven. Vale. Esto es como el centro Pokémon, ¿no? Así es el mundo en que vivimos. Hablo con Kaylee en la entrada oriental. Un manual que Kaylee te prestó. ¿Puedes leerlo para repasar lo que has aprendido sobre la vida en la isla? Vale. Poder cambiar el personaje. Hasta el nombre lo puedo cambiar ahí. Es un buzón. ¿Qué roca esté dentro? ¿What? ¿Quieres comprobarlo? Sí. Oye, ¿y es gente de este temazo? Déjalo ahí. Puedo entrar en todas las casas. Un momento. Opciones. Música cantada. Hostia, me está gustando mucho la música, tío. Buen día. Buen día. Vale, café gramófono. Tengo un montón de discos y hago el mejor café del lugar. Vale. Me da igual. No me da igual, pero no quiero gastar todo el tiempo que tengo para hablar con la gente, ¿sabes? Vamos a ver qué ofrece el juego. Quiero ver los combates, que es el grueso y lo más importante que ofrece este juego, yo creo. Oye, la música se ha ido, ¿no? Entonces, yo tengo equipo. Ah, somos nosotros dos. O sea, nosotros somos los que subimos de nivel. Tú eliges transformarte en otros monstruos. No es que tengas esos monstruos, es que te transformas en ellos. Es curioso, ¿eh? Ey, ¿te encuentras mejor? Te las apañas bastante bien, ¿vale? Tengo una misión que cumplir, ¿vale? Te echo un cable, dale. ¿Ves ese camino? Hubo un terremoto. Vale, las grietas del suelo. Vamos a revisar qué ha pasado para que no haya peligro. La llave de las puertas. ¿Vale? Voy a bajar la música realmente, ¿vale? Voy a ponerla al 25. Y esto también lo voy a bajar todo. No. Bueno, vale, guardado. Vámonos. Afuera es de Villapuerto. Entonces, ¿aquí podremos pelear con bichos? Mira, ahí hay un bicho, a la izquierda y a la derecha. Por aquí no parece que haya nada. O sea, tengo muy poco sprint. Tengo que enseñarte un par de cosas. Vas a volver a transformarte en monstruo. ¿Vale? Como montar en bici, ¿no? Solo que la bici eres tú. ¿Ves ese adefenso con botas? Es un botajack. Como nos acerquemos más, se va a poner agresivo. Vamos a acercarnos, claro. A ver. ¿Nos ve y nos persigue? Sí. O sea, puedes darle esquinazo, ¿no? Pero te acaba pillando, quizá. No sé. Eh, luchar. Presta atención a esos cuadrados naranjas. Porque son tus puntos de acción. O puntos de acción. O PA. La mayoría de los movimientos requieren que hagas este punto de acción por usarlos. La cantidad de PA que cuesta un movimiento se indica junto a tu nombre. Si no tienes suficientes PA para el movimiento que quieres, no podrás usarlo en ese turno. Cada uno tiene dos PA por turno y uno adicional si consigues ejecutar un ataque con ventaja. Si usas movimientos más débiles que consuman menos PA, podrás prender tus próximos turnos. ¿Vale? Entonces, esto no consume nada y la herida necesita tres. Vale, ¿y tú? Mira, este consume dos. Llamada, ayuda. A verlo. Tío, vaya guantazo. Te hará un buen golpe, pero tú muestras capaz de aguantar eso y más. La barra verde representa la vida. Sí. Si no forma pierde, ok. Entraño que sobre el ataque que lo hayas roto se aplicará tu vida. La barra roja. Ajá. Si tanto como tú y yo perdemos toda la vida, no tenemos más remedio que volver a Villapuerto. ¿Lo tienes claro? Sí. Le he quitado mucho menos que antes. Llamada, ayuda. No ha funcionado. Ok. Ahora puede irse al ariete, ¿no? Potencia 70, precisión 85. Golpeo objetivo y reduce su precisión. Dale. ¿Y tú qué tienes? Escupitajo. Este tío es mucho más rápido y le saca un nivel, ¿eh? Tremenda hostia. Qué puto asco el escupitajo. ¿A dónde vas? Level 6. ¿Qué pasada has obtenido? Explosión sónica. Metal, plástico y celulosa. Ataca a distancia. Golpeo un equipo entero. 11% de probabilidad de crítico por cada espacio vacío. Muy bien. No sé por qué no funciona montacargas. Por aquí debe haber un interruptor para volver a encenderlo. Vale. Aquí atrás. Vaya giro de cámara. Yo no lo he hecho, ¿eh? Es automático. Vale. Has desbloqueado a Kylie. Ahora formas parte... Ahora formas equipo con ella. Y me ha dado la sirenata. Son seres especialmente escandalosos que al cantar amplifican su voz mediante el micrófono y las altoboses que tienen en cola y alas. No parece que les preocupa mucho saber si a quienes están en su alrededor les parece que cantan demasiado alto. Lo de subir las cintas, ¿a qué se referirá? ¿Subirlas de nivel? No creo, ¿no? Mira, y la tía abuela. ¿Estás cansado? Podemos descansar aquí. Estos espacios para hacer hogueras indican las zonas en las que seguro acampar. Te permiten arreglar tus cintas y curarte. ¿Quieres acampar aquí? Todavía no. Quiero pelear. Hostia, hay dos. Bueno, son de level 3. Supongo que les podemos, ¿no? Sopapo. La presión sónica me hace falta más, ¿no? Me voy a la precisión, ¿no? ¿Qué poco quito de repente? Sopapo. Voy a meter un ariete aquí. Y tu explosión sónica, ¿no? Aunque me ha quitado precisión. Igual fallo. Hostia, hermano. Como pegues, se lo carga. Se lo ha cargado a los dos. Level 7. Aumenta el ataque de cuerpo a cuerpo quien lo usa. Vale, pero al subir de nivel, ¿qué estoy ganando? Es que no me pone si estoy ganando estadísticas o no. A ver. Observar a Cass. Supongo que sí, ¿no? 85 de ataque, defensa, vida máxima. Yo entiendo que estoy ganando observar la cinta. Las pelotinas pueden usarse tantas veces como quieras, pero solo voy a aplicar su cinta cada vez. Modificar calcomanías. Son los ataques. Vale. Es muy raro. El concepto es súper extraño, pero... Carnabíbora. Piedra de afilar. Aumenta el ataque, ¿vale? Focus a uno, ¿no? Porque atacan ellos primero siempre. O sea, tan rápido somos... Tan rápido somos, tan lento somos nosotros. Toma one shot, ¿no? Meter un ariete y meter una presión sónica. Veneno. Sí, la persona... No sé qué ponía, perdón. Le he dado a la A para que hiciese el ataque y no sabía que iba a poner un mensaje ahí. Vale, un poquito de metal. Ahora sí podemos acampar. A ver. ¿Quieres acampar? Sí. Descansar a cambio de cuatro maderas. A ver el equipo. Vale, lo podré cambiar. Supongo colección de cintas. Por nombre, por número, pirat, no sé qué. Inventario. Vale, ok. Descansar, dale. Has perdido cuatro maderas. O has invertido. Cuando era pequeña acampaba muy a menudo. Hay un montón de sitios buenísimos en Irlanda para acampar. Mi padre cogía el coche y nos íbamos a los dos al campo a ver las estrellas. Acampar contigo me da nostalgia de aquellos días. ¿Quién te ha preguntado? Ah, es hecho de noche. ¿Hay ciclo de día y noche? Ah, igual hay monstruos distintos en cada... En cada esto, no me sale el nombre. En cada... Bueno, fase del día, ¿no? Por aquí habrá más monstruos merodeando, pero tranquilos. Que podemos con ellos. Obvio. No te había visto antes por aquí. Seguro que la marea te trajo hace poco, ¿a que sí? ¿Es un wallman lo que tienes en la mano? Pues toma, para ti. Hace que una cinta recupera por completo su vida. Consume un turno de combate. Anda. Una poción, básicamente. Hasta luego. Es por aquí. Déjame ir por donde yo quiera, hija. Vale, sopapo. Y escupitajo. Tío, soy lentísimo. Eso me va a bajar la precisión, ¿no? Y ahora sí te pego. Ole, ahí. Vale, ariete. Y explosión sónica. Tío, me ha hecho intimidación. Los personajes que tengan aplicado intimidación perderán su próximo turno. Hostia, es como un stun. Hostia, chaval. Pero esto tiene que tener poca precisión entonces, ¿no? Porque si no, te encadenan eso. Mira, fallo. Perfecto. Ahí está. Yo no fallo ni un ataque. Vale, level 8. Trigo. Y celulosa. A ver, he ganado... Entiendo que he ganado estadísticas, ¿no? 87. Vale, sí. He ganado un poquito de estadísticas, creo. Y puedes acapar cuantas veces quieras. Sí. Eso está guay. ¿Por qué vamos por la izquierda? Mira, ves ese monstruo de ahí. Debería haber una manera de hacer que venga hasta aquí. Va a ir tirándolo de alguna manera. Ah, fue una polilla. Y le atrae la luz. Vale, toma. Cinta normal. Graba las formas de monstruos. Ah, capturarle, ¿no? Hay una cosa curiosa que tienen los monstruos de Nueva Virral. Como están debilitados, es posible grabar su esencia en esas cintas. No sabemos muy bien cómo funciona, pero funciona. Así que no le demos más vueltas. Entiendo. O sea, ¿te voy a hacerlo ya? Reciclar. Pero escúchame. Supongo que tendré que debilitarle un poco, ¿no? Graba... ¿Cómo? O sea, no es como Pokémon, que tú tiras la Pokéball y acierta o no. Aquí como que vas canalizándolo, parece. La antifolilla se ven a sí mismo como defensores de la paz y se pasan el día patrullando los cielos de las zonas oposcosas. Lo único que puede distraerlos de su noble labor son las luces brillantes, como las de las lámparas. Que una grabación se lleve a cabo no es cuestión o no, es cuestión de suerte. Pero hay varios factores que afectan a tu probabilidad de éxito. Cuánta vida tiene el monstruo, cuál es su nivel y la frecuencia con que aparece, cuánto daño le causas mientras lo grabas, cuánto daño sufrirá la persona que lo graba. Los efectos están amplificando, ok. Mientras esté grabando un monstruo no podrá huir ni ser derrotado, de modo que no tienes que preocuparte por mantenerlo en pie. Anda, curioso eso. Hostia, tiene ataque 100, what? Prueba ahora a cambiar la cinta. Ah, vale, pero no acaba el combate. A ver. Claro, le copias. Así como consigues nuevas formas de monstruo. Si un monstruo sufre demasiado daño, huirá y no podrás grabarlo. ¿Lo tienes todo claro de momento? Sí. Sopapo, acelerón, Sopapo. Sopapo es como la... La tacleada, ¿no? Del Pokémon. ¿Tacleada se llamaba? El ataque básico este de todos los Pokémon de nivel 1, tío. Pero tío, todos los enemigos son más rápidos que nosotros. Qué raro, ¿no? Victoria. Antifolilla y una estrella. Y obtenido ataque a distancia. Vale, suben tanto las cintas como el propio personaje. Ahí va. ¿Que hemos ganado una habilidad? ¿Esto es normal? Algunos monstruos nos dan habilidades especiales cuando los grabamos. ¿What? Aparte de lo de poder adoptar su forma. No te preocupes. Despliega las alas. Ahora puedes mantener pulsada para planear cubrir distancias largas. Ten en cuenta que eso consume la resistencia. Qué roto. Debería haberte avisado, vale. Podemos planear encima del hueco. Qué roto está eso, ¿no? Y también por aquí. Mira, hay un cofre, creo. Esto es un cofre, ¿no? Autodestrucción, madera y celulosa. ¿Y tú? ¿Qué haces aquí? Te fijas en esas cajas rojas que hay por ahí. Los guardas las usamos para dejar suministros a otros que le pueden necesitar. Está a punto de dejar algo ahí, vale. Arregle y rovina una cinta rota. Consume un turno del combate. Qué curioso el concepto, ¿eh? Cómo le han dado vuelta al... Pues eso, a la mecánica que ya conocemos de esta clase de juegos. Qué chulo. Provocación. Durante tres turnos evita que los enemigos puedan tomar como objetivo directo los aliados que se quino. Vale. Es un pitajo. Nada, tío. Que todo el mundo es más rápido que yo. Le saco cuatro niveles. Venga, a tu casa. Ariete. Explosión sónica. Uy, casi le one-shotea, ¿eh? Un nivel más y creo que le one-shoteo con esa skill. Mira, Benshi tiene tres estrellas. Ha obtenido, ¿qué? Mordisco. Golpea un objetivo y además cura un poco a quien lo usa. Uy, antifolia manporro. ¿Y la antifolia también sube de nivel? A ver. Oh, oh, oh. Camino de arriba. Vale, a ver esto. Amigo, un atajo, ¿no? Va a seguir peleando un poquito más. Vale, sopapo. ¿Cuánto pide el mordisco? Tres. No puedo capturar ninguno de estos. No tengo cintas vírgenes. No puedo copiar. Ha perdido el turno el otro. Voy a tener un mordisco a este. Y tú un escupitajo. No, un escupitajo no. Ya pega con la explosión sónica. Igual los mato a los dos, ¿no? Dios, creo que les mato a los dos. Y me curó 16. Eh, está roto el mordisco, eh. Nice. Celulosa, trigo y plástico. Thank you. Eh, ¿tú qué haces aquí? Ah, vale, aquí es la chica. Vale, podría ser así. Ay, no era aquí. Ay, pensé que estaba aquí la hoguera. Me he confundido. Oye, ¿habrá voces? ¿Qué pasa aquí? Si esto es cosa de los monstruos, más nos van a andarnos con ojo. Vamos. Hostias, ¿qué está pasando? Lo has notado, ¿verdad? Va a salir un boss de ahí. Ha salido algo, ¿no? Un pollo. ¿Qué ha salido ahí? Oh, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Has estado aquí siempre? ¿No es parte de vía puerto? No había visto nada aparecer en mi vida. ¿Acaso he estado siempre enterrado aquí? Investigar la... Vale. Espera un momento. Vamos a pelear con este tío. ¿Qué es eso? Un diente león. Vale, pero me estoy muriendo, ¿eh? Vale, mordisco aquí. Y explosión sónica. Posición ofensiva. Ha subido al ataque. Uy, ¿les mataré a los dos? Toma. Los ataques de tipo aire pueden arrancar del suelo las raíces de los objetivos de tipo planta. ¿What? De modo que pierden la conexión con su fuente de nutrientes. Los personajes que tengan aplicado la revisión de PA obtendrán uno PA menos por tu... ¡Uh! ¡Uh! Eso es un ataque fuerte. O sea, mi tipo de ataque es más fuerte contra el suyo. Contra su elemento, quiero decir. Vale, pero escúchame. Necesito descansar. ¿Habrá una hogar aquí dentro? ¿Esto es una estación de tren? No era nada malo con echarle un vistazo, ¿no? ¿Aquí qué es esto, tío? ¿Esto se considerará una especie de gimnasio? ¿Sabes? Este sitio huele a metal quemado. No sé cómo explicarlo. Ok. Aquí hay un cofrecito. Imán y plástico. Imán. Se usa automáticamente al principio del combate sin coste de PA. Durante tres turnos evita que los enemigos puedan tomar como objetivo los aliados de quien los usa. Anda. Como para disuadir, ¿no? ¿Notas algo raro en el aire? Oye, si hay un boss, cúrame. Ahí va. Cinematic. ¡Qué mal rollo! ¡Oye! ¡Qué mal rollo de bicho! ¿Eres tú, Mordrio? Acércate a mí, hijo mío, para poder contemplarte una última vez. ¿Es? El largo conflicto ha llegado a su fin. Temo que esta vez haya sido completa mi derrota. Creo que es un arcángel. Tenemos que irnos ya. No es como los otros monstruos. Aquí no estamos a salvo. ¿Quién eres? No, tú no eres la sangre de mi sangre. Osas venir de nuevo a buscarme blandeando la espada. No puede ser. ¿What? Arcángel Morganta. Espíritu destrozado. ¿Qué? ¡Level 100! 0% de huir. Vale, estoy muerto, supongo, ¿no? Aunque está débil. Uno de daño. Arrebato discordante. Estoy muerto, ¿no? ¿Ha fallado? ¿Por qué ha fallado? Piedra de afilar. ¿Explosión? Hostia, me ha one-shoteado. Al contrario que otros monstruos que consumen PA por hacer sus movimientos, los arcángeles acumulan todos sus PA hasta llegar a 10. Cuando eso ocurre, desencadenan todo ese poder al mismo tiempo para hacer un ataque angélico propio de cada uno. Para sobrevivir, tendrás que hacer tus movimientos de forma estratégica. Solo así podrás preparar antemano una buena defensa o derrotar al arcángel antes de conseguir suficientes PA. No creo que vaya a pasar eso, ¿eh? No creo que le vaya a ganar a este tío. Explosión sónica. Encima, si fallo, pues menos todavía, ¿no? ¿Cuánto le quito? Uno. Fallo. No pienso morir aquí, así no. ¿Me oyes, Cass? Este no es nuestro fin, ni hablar. Me niego. Vamos a luchar contra esa cosa y lo vamos a hacer como un solo ser. ¿Cómo? El corazón de Cass y el de Kayling landen como uno solo. ¿Qué? Vinata. Cuando tus objetivos y los de tu compañero están en consonancia, podéis fusionaros para convertirlos en una sola bestia más poderosa. Cuanto mejor te lleves con tu compañero, más poderosos seréis al fusionaros. Pero estad pendientes de la barra de fusión, porque solo podréis fusionaros cuando esté llena. Como fusión conseguiréis 4 PA por turno en lugar de 2, de modo que podréis usar antes vuestros movimientos más poderosos. También tendréis ejercicio a los movimientos de ambas cintas y vuestros atributos se sumarán. ¿Qué? Vale, ¿cuál es el ataque más poderoso? Yo creo que es... Voy a tirar el mordijo y me curo, ¿no? No, pero me va a matar. Estoy muerto. Pues le he dejado muy tocada, ¿eh? Koda Morganae. Pues nada. ¿La mato? No. ¡Le he ganado! ¿O es posible? Era level 100. Estaba preparado para ganar, ¿sabes? Burla material fundido. Huele mucho a huevo podrido, pero por lo visto los guardas lo consideran valiosísimo. Olive Up. Un extraño refresco con sabor seituna que hace que un personaje sube a nivel de inmediato. ¡Uh! Oye, está genial el juego, tío. Ya entiendo las críticas positivas. ¿Cómo hemos...? Es que es muy distinto a lo que estamos acostumbrados de los juegos de estilo Pocket Monster, ¿no? O sea, sin alejarse mucho del género, lo reinventan totalmente. De una forma súper propia y única. Qué chulo. Tu resistencia ha aumentado un 20%. Ahora puedes planear durante tres segundos. ¡Ah, amigo! Ya basta. Escaso es el tiempo que me queda. ¿Por qué has venido a este lugar tan horrible? Eh... Quiero ver la casa. Ya veo. Existe una manera. Nadie excepto yo conoce el camino. Preciso un receptáculo y tú precisas quien te guíe. Haz que recupere mi fuerza y llegado el momento, te llevaré lejos de esa tierra. Vale. Así sea. Escucha, pues, mi canción. ¿Qué? Si de estas tierras te quieres marchar para el oído y oye... ¿Cómo? Para el oído y oye mi canción. Habrás de hacer un viaje singular. Son arduos tus caminos y tu misión. El resto de la canción se ve tan bajo que no logras distinguirlo. ¿Cas? ¿Estás bien? ¿Qué ha pasado? ¿Te has desmayado? ¿Deberíamos salir de aquí? Ha pasado muchas cosas en ese centro de tren. Creo que conviene que hablemos del tema. Lo del arcángel. Los arcángeles son, por lo visto, los primeros pobres desgraciados que acabaron arrastrando a las cosas de Nueva Wirral creían que los monstruos de aquí eran ángeles. Y algunos dejaron también escritos que hablan de otros seres, más poderosos. Seres cuyo aspecto, cuya aura era antinatural. Como es lógico, esos seres los llamaron arcángeles, que son la categoría superior del orden de los ángeles. Claro que cuando la gente se dio cuenta de que pudieron luchar con los monstruos normales y hasta derrotarlos, perdieron ese atractivo angélico. Han tenido muchos nombres como el paso de los años. Ángeles, demonios, diablos, engendros. Ahora los llamamos simplemente monstruos. Así acabamos antes. Pero esos otros seres, como ese contra el que hemos luchado, esos nos siguen pareciendo arcángeles. No sabemos lo que son, nadie ha visto ninguno desde hace mucho tiempo. Al mirar esa cosa mientras luchábamos contra ella, me cuesta explicarlo. Era como si no la estuviera viendo bien. Como si intentara ver una película con unos prismáticos o algo así. Ah, perdona. Vale, somos de mundos diferentes. ¿No sabes lo que son las películas? Claro que lo sé. Vale, sí. Esa es fusión nuestra. La fusión es un fenómeno muy frecuente. Vale, circunstancias adecuadas. Como Vegetta y Goku. No pasa nada. Circunstancias adecuadas incluye estar a punto de que te mate un arcángel. Sensación rara, nos hemos convertido a la vez tú y yo. Ha pasado de repente, sin pensar, ¿verdad? Perdona. Nos ha ayudado a derrotar el arcángel. Sí, supongo que sí. Me siento rara, como si hubiera una puerta abierta. Vale, ok. Dice que los recuerdos de ese arcángel, Morganta, están ahora dentro de ti. Que conoce una manera de salir de nuevo a Wirral. Si yo creo que es una probabilidad remota de que todo esto nos lleva a encontrar la salida de la isla para que todo el mundo pueda volver a casa con su familia, tenemos que averiguarlo. Por el bien de toda Wirral. Estoy yo con todo. Vamos a por todas. ¡Sco! Eh, un corazoncillo con ella. Ahora puedes hacer fusiones con Kaylee durante los combates normales cuando sea tu compañera. Ahora tus fusiones con Kaylee serán un 5% más poderosas. ¿Qué guay esto? Es muy importante mejorar la relación con tus amigos. Cuanto mejor sea la relación, más fuerte seréis. Podrás caerle mejor a tu compañero si cumples sus misiones y luchas al menudo junto a él. ¡Qué guay! Cuando diga el momento, podrás descansar en un campamento o en café para subir el nivel de vuestra relación. ¡Qué chulo! Si un arcángel te ha causado esa visión, lo que necesitas es encontrar otro. Y cuando lo encuentres, tendrás que ser bastante fuerte para enfrentarte a él. Vale, es lo que decíamos. El arcángel ha sido como una especie de gimnasio Pokémon. ¿Vale? Esto ha sido la primera medalla, básicamente. ¿Vale? Por hacer una comparación. La tierra de la confusión. Busca arcángeles para completar la canción de Morganta. Y después siga las pistas que hay en ella para buscar el camino que te lleva a casa. Programa de entrenamiento. Te ayudará a ponerte en forma. Vale. Debes estar en el puesto de guardia. Vale. Kaylee te cuenta una anécdota divertida sobre su vida. Esta canción me está gustando muchísimo. Voy a ponerla en bucle en Spotify. Gente, lo dejo por aquí. Me ha encantado, ¿eh? Me ha parecido un juegazo. Qué maravilla. La música me está encantando. El sistema de combate está genial porque es lo que ya conocemos de Pokémon. Es básicamente la fórmula de Pokémon, pero reinventada totalmente. Incluso mejorada. No como Coromon. Coromon estaba muy bien, pero seguía siendo Pokémon. Solo que en lugar de enfrentarte a gimnasio, te enfrentabas a voces reales. Y eso me gustó. Ese aspecto me gustó mucho de Coromon. Pero aquí va más allá incluso. ¿Sabes? El concepto del Walkman, de las cintas, muy noventero, muy retro. Está genial. Las fusiones. No sé, tío. Las habilidades que ganas. Lo vuelve un poquito también Metroidvania, ¿no? El poder volver atrás. Mejorar a tu personaje. Está guay, tío. Está muy bien. Espero que os haya gustado. Vale, si es así, pues déjate un pedazo de like. Nos vemos. Chao. Y comenta más abajo si quieres una serie en canal secundario. Chao. 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 Chao.